Y bueno, además de la situación humanitaria, la separación de las familias en la frontera, también ha provocado alarma para muchos médicos, al ser testigos de la realidad que están atravesando los niños migrantes. Doctores afirman que este caos puede causarles problemas mentales y físicos que van desde la ansiedad y depresión hasta enfermedades cardíacas y el cáncer. Mira, Caro, una de las especialistas que pide el fin de esta práctica es la doctora Colleen Kraft, que es precisamente la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, quien visitó uno de los refugios para niños inmigrantes en Texas. Esta mañana hablamos con ella de lo que vio en uno de esos centros. Lo que vi fue el interior de uno de los refugios administrados por la oficina de refugiados. Eran niños muy pequeños, niños menores de 12 años de edad. Lo que vi ahí fueron niños que fueron separados de sus padres. Estaban solos y muy tristes. Una de las primeras que vi cuando entré era una pequeña niña que lloraba desconsoladamente. Ni podía ser consolada. Y los trabajadores del refugio no podían ni cargarla ni consolarla. Trataron de darle libros de colorear y juguetes, pero esta niña seguía llorando. Y lloraba porque quería a su mamá. Como madre y como pediatra me sentí devastada porque sabemos sobre la salud de los niños y de las necesidades de estas menores. Y en este caso fue una necesidad muy básica, que nadie de nosotros podíamos cumplir porque su mamá no estaba. Sabemos que la separación de padres y niños puede resultar en estrés tóxico, que puede resultar en demoras de desarrollo, pero puede causar también problemas de salud y enfermedades crónicas. Esto, Caro, se une al testimonio que escuchamos ayer de ese trabajador que estuvo en uno de esos centros en Austin durante cuatro meses y también nos relataba una experiencia parecida a la que cuenta la doctora.